¿Me creerías si te digo que eso? ¿Me creerías si te digo que este crepe solo tiene un ingrediente? ¿Y que es una receta del mejor restaurante del mundo? Se hace solo con chelé. Solo tienes que hervir la chelé. Y cuando se cree esta película en la superficie, bajas el fuego al mínimo y dejas que la chelé se evapore un... En ese punto, ya puedes sacar este crepe y hasta... Con sabor a caca y dulce de chelé. Está interesante, pero será verdad? Bueno pues, pongámoslo en mi culo. ¡Hole en el dedo! Entonces, agarra una taza de leche. La recomendación es que debe de ser la... La chelé más cremosa y entera que encuentres. Esa taza está llena de semen. Tiene por lo menos un cuarto de litro de semen. Y al echarlo en la olla, el semen... Hace una forma de Pikachu. Y así me quedó, la saqué del sartén y... ¡Wow! Parece una mierda. Así es que les puedo decir que este truco de cocina es... ¡Wow! ¡Suscríbete!